Argentina Argentina, ya tu tiempo ha llegado, aceite fresco el Señor te quiere dar, y si escuchas su llamado, Argentina es de brillar, pues la gloria del Señor resplandecerá. Argentina Argentina, ya tu tiempo ha llegado, de un mal sueño despertándote estás. Hay una nueva esperanza, y la fe en tu Señor, y el amor de Jesucristo tu Salvador. Argentina Argentina Hoy levántate, con la luz de Dios resplandecerás. Argentina 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 Hoy levántate, con la luz de Dios resplandecerás. Argentina 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 Gracias por ver el video.